Yo diría que el elemento en común o el elemento convocante es una cierta perplejidad hacia, es decir, en razón de algunos fenómenos que están ocurriendo. Uno los vive en la sociedad uruguaya, pero basta leer un poquito, comparar un poquito, para saber qué ocurre prácticamente en todo el mundo. Esa perplejidad, si hay que ponerle algún nombre, nos propusimos ponerle globalización, por decirle algo. Es este mundo que está experimentando cambios tan fuertes que muchas veces nos cuesta entender, donde casi nada es lo que parece y donde entender la trabajo y obliga a abrir la cabeza, a pensar con la cabeza abierta. Yo diría, mi experiencia personal de contacto con este concepto de globalización arranca en algún momento que no puedo precisar muy bien, pero básicamente por encontrar ciertas anomalías, ciertas cosas que ocurren en la sociedad y que no tienen una explicación fácil. Aquí le llamo anomalías, le llamo a hechos políticos, a decisiones, a leyes que no responden ni a los programas de las organizaciones políticas que han participado en las contiendas electorales, ni tampoco a reclamos ciudadanos. Cuando uno ve que de pronto aparecen cosas que no tienen explicación. Pongo ejemplos. Mi primera sorpresa, aunque en aquel momento todavía no lo percibí, lo vi como algo raro pero no le vi explicación. Fue la ley de forestación. Cuando en el año 87 de repente se aprueba una ley sin que nadie planteaba, nadie reclamaba, queremos forestar, queremos plantar árboles, pero de pronto se aprueba una ley y el Banco Mundial empieza a financiar la plantación de árboles y se modifican en los años subsiguientes, se modifican los valores, los índices conear de ciertos campos para poder forestarlos, en fin. Inexplicablemente el país se larga a plantar madera. Nadie preguntó por qué, nadie explicó por qué, simplemente era algo que había que hacer, se votó la ley. Paralelamente casi al mismo tiempo se votó la ley de zonas francas. Tampoco nadie se preguntó, nadie supo por qué se votó la ley de zonas francas, pero se votó. Después siguieron pasando cosas, hay una cosa muy pintoresca, cuando los árboles empezaron a estar grandes, había gente que empezó a decir, ¿para qué plantamos toda esta madera? Esto lo vi, lo vi ocurrir. Gente que se preguntaba, ¿qué vamos a hacer ahora con toda esta madera? Y vi especulaciones de gente que hablaba de hacer muebles de alta calidad y otros de portar chips. Porque claro, era una medida que se había tomado sin que nadie tuviera claro cuál era el objetivo estratégico de hacerlo. Y entonces después, milagrosamente, aparecieron las plantas de celulosas, las empresas que trabajan con celulosas y vinieron a establecerse aquí. Entonces ahí uno empezó a atar cabos, ¿no? A decir, bueno, acá había un plan, solo que nosotros no lo sabíamos, no sé cuántos de nuestros dirigentes políticos lo sabían, pero evidentemente algo pasó aquí. Pongo este título de ejemplo, porque después siguieron pasando muchas cosas anómalas, de difícil explicación. Hablamos ya de las plantas de celulosas y los contratos de inversión que vienen anexos, la ley de participación público-privado. Después otra ley que nos agarró absolutamente desconcertados, la de bancarización. Otra ley que no estaba en el programa de nadie y que repentinamente hay que votarla, hay que votarla, hay que votarla y se vota sin que nadie tenga, no había ninguna demanda de acceso al crédito de parte de la población y no lo había planteado ningún partido político. Después la ley de marihuana, ahora la ley de Riego, sobre la que seguramente se va a hablar largo y tenido. La reforma del sistema penal, de cual Viana seguramente se va a ocupar. Y ahora que estamos en el ojo de la tormenta con el contrato este, o proto contrato, ¿qué tal? De la segunda planta de UPM, ¿no? Ese contrato que no tiene, no establece ninguna obligación para una de las partes. Esas cosas extrañas. Bueno, todas estas anomalías, hay algo que indican y es que la voluntad política del Uruguay no es la que está decidiendo esas cosas. Tiene que haber otra causa, otra fuerza que determina que esas cosas pasen. Bueno, tratar de entender y de descubrir quién determina esas políticas, cómo y por qué, porque es uno de los temas más complejos, más complejos. Hace 30 o 40 años, desde una perspectiva de izquierda, la respuesta era facilísima. El imperialismo y la oligarquía. Y por imperialismo, Estados Unidos. Era simplísimo. Hoy esa respuesta no se explica, porque, se no explica el problema, porque hay cosas que ocurren que no tienen que ver con Estados Unidos y Estados Unidos se ve, el pueblo estadounidense se ve involucrado en cosas que no lo benefician en absoluto, es decir, en alguna medida termina pasando a su escala lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Se ven involucrados en guerras costosísimas que nadie sabe por qué. Porque hay armas de destrucción masiva. Era mentira, pero se embarcó todo el país en una guerra costosísima sin explicación. Por lo menos sin explicación para el, supongo yo, para el votante estadounidense. Yo no creo que acá podamos dar una respuesta a esta, es decir, ¿dónde está el poder? ¿Quién determina las cosas que pasan en el mundo y también en el Uruguay? Sería demasiado optimista esperar dar una respuesta. Ojalá podamos dar algunas aproximaciones. Yo voy a tomar acá una prestada, una expresión de Immanuel Wallerstein cuando habla de economía mutuo o sistema mutuo. La idea de que estamos, estoy tomando la palabra, para ser realista no estoy siguiendo lo que él dice sobre eso porque me parece que tal vez no se adecua exactamente a lo que nosotros experimentamos. Hay otro, hay un chileno que se llama Oswaldo Zunke, que creo que escribe más desde nuestra perspectiva y que señala algunas características de este sistema. él dice que este sistema, esta economía mutuo, determina la transferencia de recursos desde la periferia hacia el centro del sistema. La división de actividades, algo así como la división del trabajo, es decir, cada área del planeta está asignada a producir cierto tipo de cosas, el que tiene petróleo, producirá petróleo. Nosotros por el momento parece que producimos madera o soja, pero es muy curioso que las inversiones vengan con un fin tan claro, tan predeterminado, un tipo de explotación tan determinado. Después dice que ese sistema produce desintegración social, ese sistema mutuo. Porque, dice, cuando la economía se transforma, es decir, toma estado de nivel, de escala global, las clases altas, incluso de las sociedades dependientes como los Uruguay, de alguna manera se asocian a los intereses transnacionales, trabajan como gerentes o profesionales, asesores, de los capitales transnacionales, y se rompen los vínculos de solidaridad con el resto, con las otras clases sociales. Entonces, una de las consecuencias de este sistema es un proceso de desintegración social. El otro efecto es la desintegración institucional. ¿En qué sentido? Bueno, según Zuckett, lo que se produce es una especie de reflejo de ese quiebre de la solidaridad social, se refleja en las instituciones. Entonces, dice, el Estado, los partidos políticos, la universidad, el sistema de justicia, la educación, por supuesto, dejan de funcionar como factores integrados, dejan de expresar la integración social y pasan a expresar otra clase de intereses. Incorporan los mismos procesos de desintegración que la sociedad está viviendo. Creo que no hay que ser muy evidente para darse cuenta que algunas de esas cosas nos están pasando a nosotros acá. Particularmente, creo que la que rompe la cabeza es la de desintegración social. Es decir, esa situación de que tenemos una parte de la sociedad que está integrada al sistema y otra parte de la sociedad que está excluida del sistema o con códigos distintos, diferentes. Yo creo que este fenómeno tiene... hay dos factores que son determinantes. Por un lado, una enorme acumulación de capital en el mundo y por otro lado, el desarrollo tecnológico. la capacidad de producir, comunicar, trasladar en formas que no tienen comparación histórica ninguna. Sobre esto hay muchas discusiones, pero creo que uno de los fenómenos más inquietantes que el avance tecnológico está produciendo es la posibilidad de que el trabajo, el trabajo humano, no en la definición teórica de transformar la materia, sino en el sentido del esfuerzo humano para producir cosas, incluso cosas inmaneriales, está en entredicho, está amenazado por las posibilidades tecnológicas. Y eso nos enfrenta a un mundo difícil de concebir, un mundo donde, lo hemos discutido con Raúl alguna vez esto, pero existe la posibilidad, existe la posibilidad de que buena parte de la población, del mundo, deje de ser necesaria para los procesos de producción. Y eso nos plantea una realidad económica, política y social muy, muy, muy difícil de adivinar o de comprender. Donde seguramente las luchas ya no van a ser en términos de, o tal vez no sean en términos de salario, tal como estábamos habituados a las luchas sociales en términos de salario, sino que se trasladan a términos de supervivencia. Yo veo que hoy casualmente se anunció que un sector político presenta un proyecto de renta básica. Yo no quiero decir que eso sea el correlato de este problema que está en el futuro, pero no es casualidad, no es casualidad que en todo el mundo se empiece a hablar del problema de la renta básica, porque parecería que todos empezamos a tener conciencia de que no necesariamente la forma de asegurarse la vida va a ser el trabajo material y tampoco el trabajo intelectual. Entonces, son debates nuevos que hasta hace unos años no eran pensables, no se planteaban por menos con esas fuerzas. Yo creo que esa enorme acumulación de capital y las crecientes posibilidades tecnológicas que se están planteando producen dos efectos muy fuertes. Uno es que hay intereses, intereses privados, empresas y personas físicas que son más poderosas que los Estados. Esa es una noción que nos cuesta asimilar. Y segundo, que esos intereses económicos tienen la posibilidad de hacer acciones de alcance global, de efecto global. Esto tampoco pasaba antes en la historia. La posibilidad de que la economía, la política, la economía, política, el ordenamiento jurídico, el medio ambiente, los temas militares, las migraciones, la cultura, las pautas de consumo, la ideología, la escala de valores y hasta el sistema de creencias de las personas, es directamente incidido, se incide directamente sobre esas cosas desde ciertos intereses económicos privados que logran incluso poner a los Estados a su servicio.